Para estar con nosotros aquí en Puerto Rico, veo muchas banderas de la República Dominicana, de Chile, de Panamá, de Colombia. Esto es como un quiz de banderas. Gracias por estar aquí en mi tierra, espero que les hayan pasado bien y por querer compartir esta noche tan especial para mí. Ustedes saben lo importante que es Puerto Rico para mí, así que significa muchísimo que hayan viajado de muy lejos para estar aquí esta noche. ¿La pasaron bien? ¿Comeramos hongos? Hace un ratito la verdad es lo importante que es apoyar a las nuevas generaciones, apoyar a la música, apoyar a las escuelas públicas de Puerto Rico, a los programas de música que necesitan mucha ayuda a nuestros maestros, a nuestras escuelas. Y cuando uno hace conciertos, la gente siempre se enfoca en quién va a ser tu artista invitado, quién vas a traer al escenario. Pues aquí los tienen. Ellos son mis artistas invitados esta noche, en Puerto Rico. Nuestros estudiantes de la linda de música de San Juan, de Caguas, de Conce. Muy buenos que han luchado. Han hecho mucho con poco. En momentos difíciles, en escuelas que necesitan mucha ayuda. Y yo los quise invitar a que se disfruten y se gocen en este momento. ¿Verdad que se siente rico estar acá arriba, gente? Y a ustedes son artistas. Y este público va a gozar de su talento. Gracias por acompañarme esta noche en esta canción. Que lleva un mensaje muy importante, un mensaje de lucha. Y como dice este tema, ustedes no se han dado por vencidos. Así que sigan para adelante. Sigan representándonos. Y poniendo nuestra bandera siempre en alto. Los quiero. Gracias por estar aquí. Maestro. ¡Maldito! 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 Si sigas. Y quiero callar. Soy un niño dormido. Vuelta. Vuelta. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.